El próximo sábado, mañana 17 de diciembre, Bodonal de la Sierra estrena un nuevo evento musical bajo la denominación Despacio Fest, un festival con el que el Ayuntamiento de la localidad de Tentudía, con el apoyo de la Diputación de Badajoz, pretende dar impulso a cantantes y grupos emergentes. Esta iniciativa va a llenar con toda seguridad las calles y plazas del municipio, convertido en el escenario perfecto para disfrutar de la música en directo. Este festival aspira a convertirse en una plataforma con la que dar a conocer la producción musical contemporánea. Y tal y como sustenta a sus promotores, aspira a ser el festival de música emergente del sur de Extremadura. Eventos así estimulan a visitar la población para conocer su patrimonio popular, los monumentos, la gastronomía, la naturaleza y el entramado de las calles y plazas que conforman Bodonal y su entorno. Despacio Fest es una iniciativa que nace de la necesidad de promocionar nuestros pueblos y a la vez nosotros promocionar a cantantes emergentes que están empezando a mover su música por distintos sitios. La verdad es que eventos de este tipo nos parecen una iniciativa bastante interesante por varios motivos. Entre ellos porque fomentamos el turismo, que a poblaciones tan pequeñas como la nuestra, o sea, de mil habitantes, pues no deja de ser un ingreso para nuestro comercio, nuestros habitantes. También para los habitantes de nuestro pueblo porque les estamos enseñando otra cultura, les estamos trayendo otro tipo de música a la que no están acostumbrados a escuchar. Despacio Fest nace ya hace un montón de años en realidad, pero nos ha cogido una pandemia de por medio y tuvimos que dejarlo en el cajón porque esto se trata de reunir gente y eso no estaba de moda hace un par de años. Despacio Fest es una apuesta, como decía la diputada, por la cultura slow. Estamos acostumbrados a grandes festivales de música que el titular es hemos vendido 200.000 abonos, aquí nosotros no queremos vender 200.000 abonos, queremos que el que venga disfrute tranquilamente de la música en un pueblo tan maravilloso en medio de una dehesa como es Bodonal de la Sierra. Los grupos se han seleccionado por convocatoria pública, se abrió una convocatoria y de todas las solicitudes que se presentaron se hizo una selección de los que creíamos se ajustaban a la idea de festival que se estaba trabajando y en la que se quiere seguir trabajando en los próximos años y eso se ha hecho una selección de cinco grupos que llenarán de música distintas plazas de la localidad de Bodonal de la Sierra desde la una de mediodía hasta las seis de la tarde. Los grupos que estarán en el festival serán Daniel Cárceles y su banda desde Extremadura, Victoria Galván, el grupo Scoff que viene desde Sevilla, Bolsa de Moscas y The Sur Sound que vienen desde Huelva. Son grupos muy distintos con una música totalmente actual desde el indie, pasando por el pop y el rock y el rock and roll. La imagen con el hashtag estoy en Despacio Fest estoy disfrutando de la música pues con un monumento de fondo con un entramado urbano de cal tan propio de nuestra zona de fondo.